Poco antes de las 9 de la mañana, Carolina Pochetti, justamente la viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario del matrimonio Kirchner, se presentó en el cuarto piso de manera sorpresiva con su abogado, Miguel Ángel Pio, se presentó en el juzgado de Bonadio. Ahora mismo está prestando declaración indagatoria ante el juez y los dos fiscales que tiene el caso, que son Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Está prestando declaración indagatoria ante esta sospecha de maniobras de lavado de dinero. Recordá que la hipótesis de los investigadores es que más de 70 millones de dólares fueron invertidos en propiedades, sobre todo en Miami y Nueva York, Estados Unidos, que luego se han vendido y todo ese dinero distribuido en cuentas bancarias en el extranjero. Bueno, todo ese dinero que ahora se está tratando de recuperar. Por otro lado, la justicia sospecha que hay lavado de dinero porque es parte de la recaudación del operativo de manera ilegal que se montó durante el kirchnerismo, que tiene que ver con la recaudación de manos de empresarios por parte de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Y en base a eso se presentó Pochetti ante, como vos decías, el pedido de detención que libró Bonadio a fines de la semana pasada. Así que un cuarto piso que está absolutamente bloqueado y ella está ahora prestando declaración como detenida. Bueno, hoy declara Néstor Kirchner también. Hay mucho movimiento, no sé si me podés mostrar un poco lo que está pasando allí en la puerta de Comodoro Pi. Incluso ahí lo vemos a Horacio Pietragada, diputado kirchnerista, que debe estar esperando para acompañar a Máximo Kirchner. Mientras tanto me pregunto si esta mujer... Sí. Decime, Sergio. No, sí, sí, mirá, estamos, ahora lo que estamos viendo en pantalla es el ingreso lateral a los tribunales de Comodoro Pi, donde en minutos nada más va a ingresar Máximo Kirchner. Claro. Estaba convocado para las 10, hay una tolerancia, claro, por parte del juzgado igualmente, más allá del retraso que puede haber. Así que en minutos se va a presentar Máximo Kirchner, una nueva indagatoria ante Bonadio. Gracias.